La raza inglesa o pura sangre de carreras es la más rápida del mundo, por eso hoy en ReinoZoo te mostramos más acerca de este hermoso animal gracias al patrocinio de alimentos para caballos corcel, el mejor alimento. Cada vez existen más personas apasionadas por el mundo del equino, los caballos son animales nobles y muy bellos que establecen fuertes vínculos de lealtad hacia el ser humano, el mundo ecuestre cuenta con razas de impresionante atractivo como el pura sangre inglés llamado también pura sangre de carreras, es la raza más rápida del mundo, el caballo de carreras por excelencia, triunfa en todas las ramas de la hípica en las que el coraje y la resistencia sean los principales requisitos, posee una gran energía física y mental, es valeroso y capaz de luchar hasta el final, lo que hace que por lo general se le considere un animal nervioso y sensible y con un carácter muy difícil, Gran Bretaña es la cuna de este excepcional caballo, durante el siglo XVII los ingleses cruzaron sus yeguas con sementales árabes, el objetivo de la monta se debió a que querían obtener caballos veloces y resistentes para utilizarlos en cacerías o en carreras, Hoy en día, el pura sangre es la raza más rápida, admirable y costosa de todo el mundo Hola, ¿cómo están? Hoy en Reino Zoo, en la sección de Mascotas y Famosos, nos complace tener la compañía de Adriana Álvarez, más conocida como Jessy últimamente, por el personaje que interpreta en la película Gestación, ¿cómo estás Adriana? Todo bien, gracias a ustedes por este espacio y muy contenta aquí de poder enseñarles a mis perros que me acompañan siempre Gracias Adriana por recibirnos en su casa para hablar de lo que más nos gusta a nosotros, de los animalitos y de las mascotas Buenísimo Adri, contanos, ¿cómo llegaron tus cuatro perritos a tu vida? Bueno, todos tienen su historia diferente, Freddy, que es el Schnauzer, fue el primero en llegar, bueno, antes de Freddy tenía un Schnauzer gigante que se quedó solito, entonces le compramos un acompañante que fue Freddy Ya después el Schnauzer, ya era muy viejito, entonces se nos murió y Freddy se quedó solito, entonces le compramos a este acompañante que es Tango El pequeño Tango Exacto, el chiquitito Y ya luego de un tiempo, después de unos dos años de que llegó Tango, llegó Figo, que es un maltés que anda por ahí, es muy rebelde, entonces no está con nosotros Y Tango el año pasado, no mentira, este año, a principios de año, lo cruzamos y tuvo cachorritos y nos dejamos uno, que es Gardel, que está ahí tirado, que tiene cinco meses y sí, pues así fue como fueron llegando ¿Esas son las primeras mascotas que tuviste o anteriormente ya? No, desde chiquitita tengo mascotas porque a mi papá le gustan mucho los perros y los animales ¿Y qué representan en su vida Adriana? Sí, pues casi que son como familia, se convierten en familia, o sea, todos en la casa nos desvivimos por ellos, son uno más, es como tener un hermano más Somos dos, así que es como tener cuatro hermanos más En las películas que has visto últimamente, bueno, que ya estás como metida en todo eso en la actuación, ¿cuál es la película que tenga que ver con animales que más te ha gustado? Uy, Miley and Me ¿Por qué? Me encanta, o sea, es súper dura, digamos, al final la detesto Sí, muy triste Sí, y la verdad es que de las pocas, porque yo no soy muy llorona en las películas, pero es de las pocas en las que se me hace nudo en la garganta y así terrible, pero me encanta el mensaje que dejan los perros porque es justo lo que yo siento Sería bueno que los adoptáramos, ¿tú crees que esa sería la solución? Sí, pues yo creo, o sea, me parece súper injusto, digamos, obviamente Son seres vivos y aunque no sean seres humanos son seres que necesitan cariño, que necesitan comida y que sí es súper injusto que tengan que vivir en esas condiciones al igual que el ser humano Y pues sí, yo creo que en la medida de lo posible, yo sé que es muy difícil mantener un perro, es caro, pero en la medida de lo posible, pues si hay familias que pueden tener la oportunidad de tener un perro, pues por qué no pensar por uno que esté abandonado O sí, o en condiciones de cariño Exacto, en condiciones de necesidad, pues tal vez en vez de decir hoy voy a comprarme un perro de raza, pues podrían tenerlo, si tienen la opción, ir y adoptar uno que no tenga un hogar Bueno Adriana, muchísimas gracias, yo creo que no sé si Nida tiene otra pregunta Sí, me gustaría como finalizar de que me terminaras esta frase, un perro es la mejor compañía Perfecto Sí, 100% opinamos igual Opinamos igual, claro que sí Ok, nos la agradecemos muchísimo Adriana, la felicitamos también por todo ese trabajo tan bueno que haces, apoyamos también 100% la producción nacional Así es Viva Lótico Exacto, que vayan a ver la película, así es Y no, y también porque como amante de los animales, igual que nosotros, entonces estamos en la misma sintonía y la felicitamos también porque los cuatro están hermosos Y muchas gracias por decirnos en su casa No, muchas gracias a ustedes, repito por el espacio y por poder comunicarle a la gente este mensaje tan importante Y pues sí, invitarlos a que vean estación en todos los cines y sí, que sigamos apoyando lo nacional Perfecto, perfecto, muchísimas gracias Gracias, muchísimas gracias Nos vemos Chao Mira, esta nana la rescataron de un hueco y era donde tenía la mamá los cinco cachorritos estuvo y los dejó, bueno ella para protegerlos los metió en un hueco y mi hermana que también ahora está de rescatista de animales Se contagió Se contagió Sí, este, los recogieron y hasta que ellas fueran más grandecitos ahora ya, gracias a Dios ya los colocamos, les conseguimos buenas casas y esta vamos a entregarla hoy a una buena familia Así como muchísimos casos de perritos en las calles, que las perritas paren, verdad, ojalá que la gente que las ve no les sea diferente Y con algún lugar, verdad, algún pedacito que tengan ahí las pueden ubicar para que no se moje, no lleve frío y esté un poquito mejor que en la calle Claro, y eso es lo gratificante de todo esto, el lograr encontrar gente que las vaya a querer y sepa valorar lo que es tener un animalito como estos Correcto, mucha gente nos llama para hacernos denuncias o para decirnos, vimos un perro atropellado, vimos una perra con cachorros, no tenemos un refugio, ojalá tuviéramos un lugar donde pudiéramos atender a todos los animales, verdad Pero cada persona, si toma un poquito de su tiempo, hace un poquito de conciencia, tal vez podría colocarlas en un lugar donde alguien los pueda cuidar, acudir a un veterinario, informarse Si ocupa información, nosotros con muchísimo gusto los asesoramos con diferentes protectoras, con diferentes especialistas, o lo que hemos aprendido en este poquito tiempo también le podemos ayudar Así es, y recordar que son parte importante de la familia y que cuando tomemos la decisión de adquirir a un cachorrito es sabiendo y teniendo la responsabilidad De que van a necesitar cuidados, bueno, eso es lo importante, y mucho amor Exactamente, como nos explicó hoy el Dr. Rohr, como nos hablaron hoy de las campañas de castración, como hablamos de caballos y de todos los animalitos que hay en Reinosauros Así es, porque amamos a todos los animales Exacto, sin excepción Bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, a las 2.30 de la tarde Aquí en su canal 33 por Expertilito Ok, chao, salud Ok, chao, salud Ok, chao, salud